¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero yo sé bien que tú estás embrujado Mírate en sonrisas, te lo vean cada instante Pero yo sé bien que la mía es importante Ven, por favor, necesito sentirte Ven, por favor, ya nunca podrás irte Quiero saber cómo son tus besos Quiero saber por qué estás tan lejos Mi presencia cruza más allá de tus sentidos Con mucho que te alejes estaremos muy unidos Somos dos gotas en el mismo camino Y al final del viaje mirarán sus destinos Ven, por favor, necesito sentirte Ven, por favor, ya nunca podrás irte Quiero saber cómo son tus besos Quiero saber por qué estás tan lejos Ven, por favor, necesito sentirte Ven, por favor, ya nunca podrás irte Quiero saber por qué estás tan lejos Noches de ilusiones Noches de ilusiones, adornan mi soledad Sueños que aparecen, presentes cada instante Miles de palabras, defunden en mi alma Noches de ilusiones, adornan mi soledad Ven, por favor, necesito sentirte Noches de ilusiones, adornan mi soledad